Bueno, pues regresamos. Estamos en Canal Costa del Sol Televisión, en el programa La Palestra. Mi nombre es Enrique Lepian y esta noche estamos hablando de justicia, de abogados. Es un tema que les sugiero que sigan con nosotros porque creo que les va a resultar de su interés. Nos acompaña Javier Lara, currículum extenso, igual que de José Manuel, pero fundamentalmente ambos son abogados que aman, yo creo, mucho su profesión. Decía yo antes de ir a pausa que cualquier persona no tiene un equipo de abogados. Cuando tiene un problema dice que llamará a mis abogados. Generalmente no hay mucha gente así. Si alguien tiene un problema y no conoce a ningún abogado, desde la abogacía, ¿qué se puede aconsejar? ¿Qué hacer? Bueno, hay gente que iba a decir por suerte, pero no, por suerte no. Quizás por desgracia nunca ha necesitado un abogado. Porque el abogado no solamente se necesita cuando existe un problema. Existe la medicina preventiva y aquí las cosas cambiarán, como en otros países que van más avanzados que nosotros, que existe la abogacía preventiva. O sea, yo antes de firmar un contrato, oye, en mi despacho, un contrato de red, digo, ¿y esto quién te lo ha hecho? Dice, no, lo saqué por Google. Digo, pues es que está mal hecho. Digo, y ahora te va a costar más el collar que el perro. Entonces, la abogacía preventiva es interesante y eso se debería fomentar y nosotros hemos tratado de hacerlo. Pero bueno, puede haber gente que no haya tenido nunca contacto con ningún abogado, pero siempre conoce a alguien por su comunidad de propietarios, por un familiar, siempre hay alguien que conoce algún abogado. Y luego, por supuesto, está el colegio de abogados al que se le puede pedir que se recomiende abogados especialistas en tráfico, abogados especialistas en familia. ¿Qué es eso del servicio de orientación jurídica del colegio de abogados? No sé si está en vigor o... Sí, sí, eso está en vigor, eso es un servicio cuando un ciudadano que no tiene recursos necesita un abogado de oficio, un abogado de oficio, se dirige al colegio, al servicio de orientación jurídica, expone su problema y se le facilita toda la información que se le requiere para concederle la justicia gratuita en su caso y sobre todo también, bueno, pues para orientarle un poco por dónde tiene que encauzar la defensa de su pretensión. Y si cumple con los requisitos, pues se le decide un abogado que pertenezca al turno de oficio. Ese es el servicio de orientación jurídica que nos impone la ley, pero además el colegio de abogados durante nuestra gestión lo abrimos. Lo abrimos y creamos servicios que no están previstos en la ley, pero servicios para intervención hipotecaria, porque fue una época donde había muchísimas subastas con aquella crisis tan gordísima, tan gravísima que vivimos. Había muchas ejecuciones hipotecarias, muchos desahucios, muchos lanzamientos y establecimos servicios, bueno, pues que la sociedad demandaba, aunque no lo pagase la administración. Intervención hipotecaria para mayores de 65 años, para prostitutas que nos desplazábamos además a un polígono en concreto a prestar esa asistencia jurídica, a menores. Bueno, creamos servicios de orientación a personas que nos costaban, que tenían vulnerabilidad, pero que sin embargo no eran cubiertos por el sistema público, por la administración y lo prestaba el colegio con sus propios recursos. Yo quiero ahora plantear el tema de los problemas de la justicia. Y en el número uno se puede decir que es la saturación. Yo mismo he tenido oportunidad de visitar algunos juzgados alguna vez y he visto montañas de papeles. No sé, el proceso de digitalización... Claro, la saturación es la consecuencia. Yo creo que el problema es la falta de medios. Si la justicia ha sido... Bueno, partimos de la base de que a veces se olvida que la justicia pertenece a un tercer poder del Estado. Es decir, estamos hablando de que un Estado democrático normal y corriente como el nuestro, pues tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Salvo que venga Alfonso Guerra y te diga que no. Bueno, sí. Y nos recuerda que Montesquieu falleció, ¿no? O murió. No, pero te lo digo hablando en serio. Sí, sí. La justicia, y además es una frase manida ya, es la hermana pobre de esos tres poderes del Estado democrático. Nadie, nadie, pero te hablo de ningún color político. Llevamos desde el año, bueno, comentábamos antes, desde el año 82, ¿no? Que ha ganado el PSOE con esa mayoría tan abrumante hasta hoy. Han pasado muchos distintos partidos políticos por el gobierno. Nadie de verdad le ha metido mano a la justicia. Pero meterle mano es meterle medios. Es decir, tú, no sé, y creo que el ciudadano de a pie seguramente se ha enfrentado alguna vez a un requerimiento de hacienda. Y ha ido a hacienda. Y ve cómo funciona. Allí no hay ni un papel. Tú llevas un escrito, te lo escanean, te devuelven tu escrito. Aquello funciona como un reloj. ¿Por qué? Porque es la máquina de coger dinero. La justicia no es eso. Es más, la justicia pues es un problema para algunos políticos. Y lo vemos a diario. Porque lo sienten en el banquillo. Mira, en la abogación de a pie decimos muchas veces, si la justicia tuviese medios y dinero y tiempo, sentarían muchísimos políticos en los banquillos. ¿Qué pasa? Que ahora tienen tan saturación, como tú decías, que claro que no da tiempo. Y un político es... periodista por allí rodeando al juzgado, preguntándole, el juez que va a tomar café y le pone la alcachofa... No lo quieren. Simplemente no lo quieren. Entonces... Yo hoy tengo que discrepar un poco, aunque le doy la razón en lo que dice, pero falta otro dato. Fíjate, el otro día me pusieron una multa y la pagué por el móvil. Pagué la multa y lo cronometré. Tardé seis minutos en pagar la multa por el móvil. Hoy tenía que hacer una consignación para un recurso de apelación. He tenido que llamar al Juan no había forma de hablar con ellos por teléfono para que me facilitaran el número de cuentas. Luego me lo han facilitado mal. Tardé lo más grande, enorme, vamos, horroroso, hacer cualquier trámite. Son millones de euros los que hay en las cuentas de consignaciones de los juzgados. Imagínate si ese dinero circulase, cómo progresaría, cómo avanzaría la economía de la ciudad. Pero además de esto que dice José Manuel de la falta de medios, falta de voluntad política, yo creo que la justicia, el principal problema que tiene la Administración de Justicia, que estoy totalmente de acuerdo y suscribo a los que apunta José Manuel, falta uno. Que es hacer ver a los jueces lo que es la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial consiste solo y exclusivamente en que cuando un juez cierra la puerta de su despacho tiene que dictar la resolución que considera oportuna sin ninguna injerencia. Pero un juzgado no es el cortijo del juez. Y el juez se ampara en la independencia del Poder Judicial para que el juzgado sea su cortijo. Y mientras eso es así y nadie lo controla, y miedo me da cuando dicen la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no, los políticos no, que sean los jueces. Lo último que faltaba es que los jueces sean los que se controlen ellos mismos porque no hay ningún control. Todos los funcionarios de la Administración del Estado español, todos fichan para entrar y para salir de su puesto de trabajo. Todos los funcionarios, salvo los de la Administración de Justicia. Seguimos viendo todavía hoy, a noviembre de 2021, como los jueces, el Río fui yo a una declaración con una alcaldesa. Y la alcaldesa dice, oye, que me ha citado a las 10, son las 11 y viene con la bolsa de mercadoras. Esto fue el día 28 de octubre. Digo, si yo no me lo inventaba cuando lo denunciaba. ¿Lo estás viendo? Yo no me lo invento. Salen a comprar en un horario de trabajo. No hay nadie, nadie les pide que rindan productividad. Entonces, al haber un descontrol, además de la falta de medios, medios tecnológicos, medios humanos, organización, sobre todo, sobre todo, es eso. Alguien debe controlar la organización y debe pedir cuenta de por qué. Además, nosotros hicimos un estudio que lo publicamos y nos dio bastantes dolores de cabeza. Hicimos un estudio que publicamos una comparativa de todos los juzgados de Málaga Capital. Los juicios que señalaban en un año, los juicios que señalaban, todos los juzgados. Y había un juzgado de lo penal X que señalaba un 175% más de juicios que el juzgado de la puerta de al lado, con los mismos medios. Con los mismos medios arcaicos, rústicos, rupestres, pero señalaba un 175% más de juicios que el de al lado. O sea, que el de al lado señalaba un 175% menos que su vecino. O que había juzgado que durante cuatro meses no celebraban ni un solo juicio. Y que las navidades, para un juzgado, durante la semana antes de las navidades, las navidades y la semana después, no hay ninguna vista. La semana antes de Semana Santa, la semana santa y la semana siguiente después de Semana Santa. Y además, lo dábamos con datos en una rueda de prensa. Ese es el mal endémico de la Administración de Justicia. No hay voluntad política por hacer que la Administración de Justicia, dentro de que es un poder independiente del Estado, pero tiene que tener un control. Como todos los poderes, porque se controla al Ejecutivo. Se controla al Ejecutivo. Y al Judicial, la independencia no quiere decir que sea absolutamente incontrolable. Hay que controlarlo y hay que exigirle resultados. Y el juez, que se va a las once de la mañana a Mercadona a comprar, cuando tiene citado a personas para declarar, ese juez lo tienen que sancionar como sancionarían a un empleado de una empresa privada o a un funcionario de Hacienda o a un funcionario de tráfico por ausentarse de su puesto de trabajo para hacer la compra. Y eso en la Administración de Justicia no pasa. Y eso nadie lo dice, nadie lo mira. Y es un mal gravísimo que está haciendo muchísimo daño al funcionamiento de la Administración de Justicia. Hombre, los intervinientes en todo esto de la justicia hay abogados, jueces, funcionarios de juzgados, secretarios, pero claro, la figura del juez es clave. Ahora entiendo un poco mejor cuando profesionales de la abogacía, los que tengo el placer de conocer, nos ha tocado un buen juzgado. El número tal es el... Y entonces el juez no responde de ningún tipo de productividad. Bueno, cuando decimos no ha tocado un buen juzgado es porque funciona, que es lo que decía el generante. No, pues cuidado, efectivamente, no porque el juez te vaya a dar la razón o no, que nosotros ya lo mínimo que pedimos es que funcione. Es que una justicia tardía no es justicia. Si tardan en dictarte un procedimiento cinco años, pues seguramente has perdido el local, tu negocio, tu empresa, lo que sea. Una justicia tiene que ser buena, de calidad, pero rápida o relativamente rápida. Yo comprendo que tiene sus tiempos, pero no los tiempos que tenemos ahora, que hay procedimientos que duran años y años. Y eso está en la prensa a diario. Es decir, que no es que no inventemos nada. Fíjese que hemos empezado el programa hablando de mi imputación por no haber accedido a que fuesen los abogados en el mes de marzo de 2020, cuando morían mil y pico personas a diario, por no ir a los calabozos. Pero todavía hoy, hoy todavía, y le invito a cualquier espectador que lo esté viendo, que esté viendo el programa, que vaya mañana, que vaya mañana a la Ciudad de la Justicia. Hay juzgados que están cerrados a cal y canto con una mampara en la ventanilla, con una mampara en la ventanilla, con un número de teléfono para llamar por teléfono desde la ventanilla para que el funcionario salga a atenderte detrás de la mampara. En noviembre de 2021. O sea, lo del tema del COVID todavía los juzgados lo siguen explotando, cada uno. No hay una norma unificada ni desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJ, ni desde la Audiencia Provincial, ni desde el juez decano, y cada juzgado se organiza como quiera. Entonces, al juzgado, yo fui el otro día al juzgado de primera instancia número 15, y fui con un notario a firmar una escritura al juzgado. Y el notario me dice, no me lo puedo creer. Digo, espérate, espérate, iba a decir el nombre del notario, no lo quería decir. Espérate, que ahora tenemos que llamar para que salgan a atendernos. El caos que hay en cederles a que cada juez, a que cada letrado de la Administración de Justicia, lo que eran los secretarios judiciales, organice su cortijito como quiera, sin darle explicaciones a nadie, pues imagínese eso en esta casa. Si cada empleado hiciese lo que le diese la gana, pues esto sería un caos. Pues eso pasa en la Administración de Justicia, todavía hoy, a finales del año 2021. Esto del prestigio de la justicia, pues, ¿en dónde reside? Porque, claro, es un servicio básico en un Estado de Derecho, la justicia. Está claro que dependemos de ello, parece que no, y yo creo que todo el mundo al final tarda más o tarda menos, pasa algún día por algún juzgado, o se somete a la justicia, bien como demandante, demandado, denunciado, de cualquier modo. Al final terminaremos todos pasando por algún juzgado. Y el prestigio, claro, el ciudadano piensa que estamos en un país europeo y que la justicia funciona. Y lo que decía Javier, es que se dan de bruces y no se lo pueden creer. Que cuando tú llegas a un juzgado y te encuentras aquello cerrado completamente, o llevan juzgado y no te atienden, o lo que hacemos... O que limitan el horario de atención al profesional y al público, una hora, en contra de lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, una hora. Y te dice el cliente, oye, ve y forma allí el follón, que por qué lleva esto tanto retraso. Digo, espérate, primero tengo que saber cuándo me lo organizan. Si se organizan así el trabajo, yo no dudo de la profesionalidad de nadie, pero cuando un juez dicta sentencia, conforme a derecho, supongo que tendrá que tener también un tiempo dedicado a dictar sentencia, después de celebrados los juicios. Y entonces, ¿por qué se dice yo confío en la justicia? Hace un rato al principio, como digo, tengo plena confianza en la justicia. ¿Eso es una frase hecha o no? No, pero sí es cierto que yo sigo confiando en la justicia después de tantos años, que a veces con los malos ratos que te llevas es para no confiar en ella en absoluto. Pero sí es verdad que hay que confiar porque no tenemos más remedio. Como te decía antes, es un tercer poder de un Estado democrático, es el único que quizás puede ir controlando al Ejecutivo, como decía Javier, o puede controlar incluso, bueno, situaciones anómalas. Hay que confiar. Y es cierto que los jueces, la gran mayoría, la gran mayoría de los jueces son gente trabajadora, son gente que pone su sentencia. Hay unos que tardan un año en poner una sentencia, pero el resto suelen sacarla en relativamente plazos cortos. Pero ¿qué ocurre? Que el juez, y lo comentábamos, antes, la realidad, la calle. El juez llega, se encierra en su despacho, o toma sus declaraciones, o se pone a hacer sentencias, pero el juez se encierra. Pero es que ahora tenemos otro juez, que es el secretario o el letrado de Administración de Justicia, que antes estaba allí, que era el jefe de personal, más o menos, controlado al funcionariado. Hoy día el secretario hace lo mismo que el juez. Se encierra porque tiene mucho trabajo, porque lleva la contabilidad del dinero que se mueve en las cuentas de consignaciones. al final se encierra también su despacho. Y nos encontramos con una sala, con un grupo de funcionarios que dependen de la Junta de Andalucía, que es personal de la Junta de Andalucía, y no lo controla nadie. Y además tenemos el sistema que se implantó, bueno, yo recuerdo, ya somos antiguos, cuando estábamos en el Palacio de Justicia de Miramar, se implantaron unas cámaras, cámaras y unos tornos para pasar, una tarjeta y demás historias. Las cámaras duraban tres días. Los sindicatos del funcionario en aquel momento, pues, se las cargaban. Es decir, aquello, el control, es verdad que el control es muy complicado. Además, este sistema autonómico que tenemos, pues resulta que tenemos el personal del funcionario que depende de la Junta de Andalucía, el secretario que depende del Ministerio de Justicia, el juez que depende del Consejo General del Poder Judicial. Aquí, cada uno depende de un sitio y no hay nadie realmente. Vamos a ver, yo estoy convencido que si tú nombras un gerente, pero un gerente que no tiene por qué ser ni abogado ni licenciado en Derecho siquiera, un gerente por cada juzgado o por cada grupo de juzgados y funcionara a nivel como si fuera una empresa privada, eso funcionaría como un reloj. Y no permitiría que salieran de la Ciudad de la Justicia, porque claro, es verdad que hay tornos, si hay medio control, también tenemos una puerta trasera, me he jugado de menores. Es que aquí ya nos conocemos todos y salen por otro lado y, bueno, utilizan la mañana para otras cuestiones. Hay que tener un, yo creo que Javier también lo comentaba y estamos de acuerdo, un cierto control, un cierto control. No significa que, oye, cuidado, que el funcionario es también un trabajador como otro cualquiera. Tampoco lo vamos a tener allí con una bola, esclavizado, pero un control sí hay que tener. De todas formas, volviendo a lo que tú preguntabas, Enrique, yo sí confío en la justicia a pesar del retraso, a pesar del caos, a pesar del desorden, a pesar de que hay jueces que estoy convencido que es que las oposiciones les dejó tocado. Pero la mayoría de los jueces son personas con una alta preparación jurídica. Y yo confío, por ejemplo, en mi tema o en temas de mi cliente, da igual, confío en que cuando llegue la resolución, aunque sea tardía, la resolución va a estar bien fundamentada y va a ser una buena resolución. Sobre todo, sobre todo, generalmente, en términos generales, va a ser una resolución fundada en derechos. No creo que haya una justicia en términos generales, ni muchísimo menos que está manida, manipulada, condicionada, politizada. Eso es a otros niveles. La justicia del día a día, yo sí confío en ella porque creo que el juez es un jurista bien preparado, que con sus dificultades lo lleva y que habría que, entre todos, y cuando digo entre todos, me estoy refiriendo desde el político, desde el poder político, desde el poder judicial, y ahí entro, desde el TSJ, audiencia provincial, fiscalía, jueces, abogados, procuradores, todos los que formamos parte de la Administración de Justicia, tendríamos que sentarnos. Yo me he quedado con las ganas de hacerlo en estos ocho años, en una mesa, con el verdadero propósito de acabar con esos reinos de taifas, con esos cortijillos y aprovecharnos de un buen, de una buena formación jurídica que tienen la mayoría de los jueces y de los abogados. Y si esto lo acompañamos de medios y de control, tendríamos una justicia de primer nivel europeo y no la justicia que tenemos. Pero, salvo que es tardía, y muchas veces cuando la justicia es tardía, no es justicia, como decía José Manuel, pero sí es justicia. Si es una justicia que no hay un juez que va a dictar una resolución, ah, pues mira, en mi caso, bueno, pues esta jueza, tal, pero yo estoy convencido, te lo decía al principio del programa, que llegará algún juez, algún fiscal, que aplicará el derecho, el sentido común y dirá, se acabó, aquí se termina este tema. Eso es confiar en la justicia, porque creo que tenemos profesionales del derecho bien preparados. En la Constitución Española creo que es una de las, o la única profesión que se expresa, valga la redundancia expresamente, ¿no? Se menciona a la figura del abogado. Hay sectores profesionales que tienen prohibida la huelga. En el caso de los abogados, si se produjese una huelga general de abogados, ¿qué escenario contemplaríamos? Bueno, en el Tribunal Supremo esto es paradójico, porque los jueces sí se pueden poner de huelga, pero, sin embargo, el Tribunal Supremo ya declaró hace muchos años que el abogado de oficio en concreto no puede ponerse de huelga. Entonces, los jueces sí, pero los abogados de oficio no. ¿Alguna vez ha habido algún amago y no ha prosperado? No ha prosperado porque al final es un serio problema, porque hay personas que están privadas de libertad y, claro, es como si hay un enfermo que dice, oye, no, pues mira, pues hoy resulta que no voy a pasar el consulta tal, pero si hay que operarlo de urgencia, lo tienen que operar de urgencia. Pues si hay una persona en el carabozo, lo tienes que atender de urgencia. Y es muy complicado. Pero ya te digo que el Supremo ya establece hace muchos años que la abogacía de oficio no tiene derecho a la huelga porque se trata de un derecho fundamental y es complicado. Yo sigo pensando que sí tendríamos que tener derecho a esa huelga en el turno de oficio incluso. Claro, a nivel privado podemos tenerla. Yo recuerdo haber participado en una huelga general. Ahí se admitió y yo tenía un sumario señalado y dije que no iba. Y se admitió perfectamente a una huelga general. Pero en el turno de oficio específico. Pero aún así se hace también con los médicos. Pónganos usted unos servicios mínimos. Cumpliremos sus servicios mínimos y el resto estaremos de huelga. Lo que no vale es que al abogado, no sé por qué, es verdad que hubo esa resolución, es posible que se cambie en el futuro, pero se nos ha negado siempre. Al abogado de turno de oficio me refiero. Y la verdad es que carece de mucho sentido porque en definitiva somos un trabajador como otro cualquiera. Autónomo, profesional libre. Lo que pasa es que en este país ser profesional libre ya es algo malo. Ya de por sí parece ser que es algo malo. Algo que no se lleva bien por la ciudadanía. Porque además te da la imagen de que ganamos mucho dinero. Todo el mundo piensa que el abogado gana mucho dinero. Es caro un abogado. Depende del abogado y del problema y del cliente, de la enjundia. Depende de lo que te juegues también. Yo sé lo que vale porque he utilizado los servicios en algunos casos. Bueno, pues a veces te sale más barato. A que un buen divorcio sale mucho más barato que... Es que hay veces que... Eso es como un coche. Un coche es caro. Pues depende del coche que te compres. Las prestaciones que te dé. Simplemente. Claro, claro. Pero hay por ejemplo algún cómputo económico a escala profesional de honorarios mínimos. Antes teníamos un baremo de honorarios mínimos. No se podía cobrar por debajo de ese mínimo. Pero cuando llegó la ley ómnibus, llegó Europa, pues eso desapareció. E incluso competencia, la Comisión Nacional de Competencia, sanciona a los colegios que aplican esos baremos. Entonces ahora mismo los honorarios son libres. Y eso que ya no son baremos, son criterios orientadores. Se utilizan solo a efectos de tasaciones de costas y juras de cuentas. Es decir, para una determinada actuación procesal es muy concreta. Pero yo no puedo ahora aplicar un baremo... O sea, si... Lo vemos, ¿no? En la Ciudad de la Justicia es una furgoneta. Divorcio, abogado, procurador, IVA incluido, 150 euros. Que no salen... Los números no salen de ninguna manera, ¿no? No salen de ninguna manera. Pero es legal. Te llama la atención. Incluso indigna al colectivo. Pero es legal. No se puede hacer nada contra eso. Se puede cobrar desde un euro a lo que se quiera. A lo que yo quiera pedir y el cliente esté dispuesto a pagar. Exactamente. Y bueno, a ver si lo digo porque es una especie de trabalenguas. Cuando hablamos de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, desde esta perspectiva, por ejemplo, en la renovación del Consejo General del Poder Judicial o las recientes sentencias de lo penal de la Sala del Supremo con el procés, de sedición a rebelión, en fin... ¿Hay un estrecho lazo invisible que une estos dos mundos desde vuestra praxis profesional? Antes, Javier, lo he apuntado. A nivel medio, a nivel del ciudadano de a pie, que no se preocupe. Los jueces son independientes, va a tener una buena resolución fundada en derecho, seguro. Tarde, quizás, pero la va a tener. Ahí no hay... El problema no está en la justicia de a pie. El problema lo tenemos en la justicia a muy alto nivel. ¿Por qué? Porque ahí se entrelazan. Porque, bueno, tú estás... Estamos hablando de distintos aspectos. El Tribunal Constitucional, por un lado, que es un tribunal que no forma parte de... Del ordenamiento. De la administración de justicia. De la administración de justicia. Es decir, no es un tribunal normal de justicia. Entonces, ese queda al margen. Pero en el resto, desgraciadamente, bueno, pues ahí, esa influencia política sobre la designación de determinados miembros, tanto del Supremo, del Consejo General del Poder Judicial... Entonces, ahí, es verdad que el sistema, en España, cuando se inicia la Constitución, el sistema, se elegían los jueces, elegían a 12, 12 como mínimo, lo elegían entre ellos y el resto sí lo elegía a través del poder político. Luego se cambia, en el año 85, creo recordar, que lo cambia el PSOE, y se establece que, sí, también son previamente pre-elegidos por ellos, por los jueces, pero al final las designaciones radican en el legislativo, en el poder político al final. No es fácil. No es fácil adoptar un sistema u otro. Es verdad que hay que buscar un equilibrio. Pero, como te digo, cualquier problema de esa politización de la justicia lo estamos teniendo a muy alto nivel. Estamos hablando del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia, pero no lo que le incumbe al ciudadano de a pie, los espectadores pueden estar tranquilos, que no van a tener nunca ese problema. Quizás, el que se dedique a la política y a alto nivel, posiblemente sí lo pueda tener. Pero yo creo que el ciudadano normal no lo va a tener, en absoluto. Sí, pero fíjate, a mí me preocupa tanto más que esto, lo que apuntaba, además yo eso lo he dicho en muchas ocasiones, la judicialización de la política. Porque eso sí que está a pequeño nivel. Poner una denuncia es gratis, y yo te aseguro que yo puedo montar una denuncia contra cualquier ciudadano fácilmente. Otra cosa es que luego prospere o no prospere, pero es fácil orquestar una denuncia. Y hoy, pues, si yo no te puedo quitar la alcaldía del partido que sea en la urna, monta una denuncia en plena campaña, se te investiga y caes de la lista. Y eso sí que es a bajo nivel. Entonces, decía yo el otro día en una presentación de un libro en Granada, con ex consejeros de la Junta de Andalucía, gente relevante, y hablaba de esto y decía, oye, ¿cuándo los políticos constitucionalistas con sentido de Estado se van a sentar en una mesa y van a decir, oye, esto se nos está yendo de las manos? Vamos a poner una serie de líneas rojas porque lo que no podemos hacer es judicializar la política. Se ha judicializado la vida en general, pero claro, en la política se está haciendo un daño al Estado de Derecho muy preocupante para nuestro futuro inmediato. Y eso tiene que cambiar, y eso solamente lo pueden cambiar los políticos, y lo tendrán que cambiar la gente que se dedica a la política con sentido de Estado, porque se está haciendo un daño importante el quitar a personas. Hace poco veíamos otro archivo de CAMS. A CAMS le ha costado su carrera política, los años que lleva inmerso con una ruina personal, profesional, de imagen, de honor, y en políticos locales, no quiero mencionar ninguno para que no... Pero es que lo tenemos en esta ciudad, en Benalmádena, y lo tenemos en Málaga, y lo tenemos en Torremolinos. Gente que se ha quitado de en medio de un plumazo, de una manera absolutamente injusta, que luego se ha sobreseído o han sido asueltos, pero su honor y el calvario que han pasado, eso no se lo va a devolver nadie. Eso para mí es mucho más grave que la politización de la justicia, porque eso va a ser a gran nivel y eso nunca vamos a acabar con ello. Pero la judicialización de la política es un tema que da para hablar mucho y para preocuparnos bastante. Sí, yo conozco personalmente alcaldes que tienen montañas de denuncias en su contra, con tal de conseguir la inhabilitación, que no hay forma de echarlo por las urnas. Y si se caza en algún... Recientemente tenemos también noticias de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que también le ha pasado un calvario judicial. Bueno, pues espero que no haya sido un calvario el programa de esta noche, porque hemos llegado al final. Por eso hay un programa muy conocido en televisión, que hay algunos invitados que dicen, pero ya, ya hemos terminado. Es verdad que se ha hecho ameno, corto y... Muchísimas gracias, José Manuel Díaz. Pero no haya servido de algo, ¿no? Claro que sí, esa era la intención, la función pública de la comunicación y el periodismo. Javier Lara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y que haya suerte con esta jueza, hombre, que se tranquilite un poco. Eso espero, muchas gracias. Bueno, señoras, señores, espero que haya sido ilustrativo y de su interés este programa de la palestra, aquí en Canal Costa del Sol Televisión. Volvemos el próximo miércoles, no lo olviden, a las 10 de la noche con más invitados. No sé si habrán oído algo de que se ha presentado un nuevo partido político, se llama Por mi Pueblo. Pues los vamos a traer y vamos a hablar con ellos, a ver quiénes son, qué quieren y a qué vienen. Hasta el miércoles que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!